En un rincón mágico de Cartagena, se han unido para crear una experiencia única. El Hotel Cartagena Plaza, con su restaurante Calamari y las mejores marcas de café colombiano, se han entrelazado para dar vida a un espacio donde el aroma y el sabor de Colombia se fusionan en una taza de café. En este rincón, la calidad es la esencia. Cada grano de café que se sirve es 100% colombiano, cosechado con cuidado y pasión en las tierras de este hermoso país. La dedicación de nuestros baristas transforma estos granos en una experiencia sensorial inigualable. Los visitantes de este lugar único podrán disfrutar de la riqueza de la cultura colombiana, sumergiéndose en el auténtico sabor del café. El ambiente se impregna de la calidez y hospitalidad de nuestra tierra, creando un espacio donde los corazones se conectan y las historias se comparten. Así que bienvenidos al rincón, donde la pasión por el café y la belleza de Cartagena se funden en una experiencia inolvidable. Descubre el alma de Colombia en cada sorbo y cada sonrisa.